Como por arte de magia, este viernes 26 de octubre, el Teatro Juárez de Guanajuato quedó convertido en el bosque encantado de una bruja. El Salzburg Marinette Theatre fue fundado en 1913 por un sculptor llamado Anton Eicher. El objetivo específico de las marionettes, las marionettes, es que el objetivo siempre fue crear pequeños seres humanos en la escena, en una escena de escena. Esta producción es realmente muy grande a nosotros porque es una de las más famosas fairy tales, especialmente en los países alemánicos, por supuesto. La gente está muy emocionada, especialmente los adultos, porque adultos siempre piensan que hemos visto todo, sabemos todo, y de repente nos llevan a la infancia, lo que es muy bueno. La gente está muy emocionada, lo que es muy bueno. La gente está muy emocionada, lo que es muy bueno.